... congelantes y una rara nevada soportaron habitantes del estado del sur de Texas. La proximidad con el Golfo de México hace que las nevadas allí no sean comunes. De hecho, este fenómeno no se presentaba desde 1987. Más de 400 vuelos en el aeropuerto de Atlanta fueron cancelados por el fenómeno. Elena Tabrawe, de nuestra ventana al tiempo, nos cuenta más Elena. Un saludo para nuestros vigilantes del tiempo. Bueno, continuamos vigilando ese sistema de baja presión que en los últimos días estuvo afectando el centro del país... ...y produciendo la primera nevada en los últimos 30 años sobre el centro y el sur de Texas. Pero en estos momentos ese sistema se encuentra sobre la costa de Carolina del Norte. Continuará su paso hacia el noreste. Estará afectando nuestra región en las próximas horas. Se espera que a partir de las 4 de la mañana ya este sistema se aleje completamente de nosotros. Pero mire, continuamos activos esa advertencia por tiempo invernal en todo el noreste de nuestro país. La ciudad de Nueva York tiene esa advertencia vigente hasta las 4 de la mañana, como les dije. También hay un aviso por tormenta invernal sobre la ciudad de Boston. ¿Qué pasará en las próximas horas? Continuará nevando en la ciudad de Nueva York, también en Boston, en el noreste de Nueva Jersey. Miren los acumulados de nieve que se esperan el resto de esta noche. También la madrugada se espera entre 4 a 6 pulgadas de nieve sobre la zona de Long Island. Conérico, también la ciudad de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey. Filadelfia tendrá entre 1 a 2 pulgadas de nieve. Y para Boston y más el noreste de nuestro país, los acumulados estarán entre 5 a 8 pulgadas. Le vamos a tener más información en nuestra edición nocturna. Así que espero que pasen una excelente tarde. Elena, muchas gracias y tome nota de esto porque 6 aerolíneas tendrán que...